Entre tanto, Medimás trasladó la atención de los 160.000 usuarios que eran atendidos por Génesis IPS Antioquia tras cancelar el contrato con esta institución. Génesis prestó sus servicios a pacientes de la EPS hasta el 30 de abril. Medimás informó a los usuarios que garantiza su atención a través de otras IPS. Sumi Medical, la cooperativa de hospitales de Antioquia Coam y la IPS EMA, Central de Especialistas Médicos Asociados de Antioquia. Todas estas instituciones cuentan con el personal, la tecnología y la cobertura apropiada para brindarle una adecuada atención a nuestra población en Medellín y en el resto de municipios donde hacemos presencia. Frente a las denuncias de los empleados de Génesis IPS por la falta de pago, Medimás aclaró que cumplió con los pagos por los servicios prestados por la institución. La normalización de pagos de las obligaciones laborales con sus trabajadores depende directamente de la IPS Génesis quienes manejan la contratación directa con el personal de la salud. Para que los usuarios conozcan su nuevo punto de atención deben llamar a la línea telefónica de Medimás 018-120-777.